De acá, desde la tumba del Obispo de los Pobres, Enrique Alvear, darte un gran desafío, el desafío de reencantarte y reenamorarte de tu vocación, de lo que haces, y un desafío también a amar a aquellos que están cerca. Quiero pedirte que en esta semana, a aquellos seres que están cerca tuyo, que mires cómo los amas, y que te atrevas a amar más, a decir más veces te amo, a estar más veces con ellos, a reencantarte de tu vocación, a reencantarte de tu grupo de oración, a reencantarte de tu ministerio, a reencantarte de todas aquellas cosas que el Señor nos ha regalado. Es un desafío que el Señor nos pone que le. Y desde acá, desde la tumba del Obispo de los Pobres, Enrique Alvear, que fue visitada por nuestro Papa Francisco, vamos a hacer una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerda que para Dios, nada es imposible, y que tengas una bendecida semana. Recuerda suscribirte al canal de la bendición, lo podés hacer a través de tu computador, o a través de tu celular. Necesitamos más suscriptores para llegar a más lugares, y evangelizar este Chile, este mundo. Con tu ayuda lo podemos lograr. Gracias.